Yo no la quiero a ella, yo lo que quiero de mi muchacho, que yo no la quiero a ella, yo lo que quiero de mi muchacho. Señores, hay vecinos, hay vecinos y todos los inocentes, no. En la calle, la calle me quedé, en la calle, la calle me quedé. Que se quede con el carro que los muchachos me llevaré. Ay bendito, ay bendito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!